¡Suscríbete! Música 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 Vamos de aquí de las nueve de la mañana Aquí nos vamos Por favor, les da pena este concierto, hasta por madre Música Aquí van a ir a ver Música 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 Estoy aquí, desde las 3 de la mañana estoy aquí. ¿A qué manera ves? ¡Acuentra! ¡A luego! ¡A la MS a todos! ¡Yo voy a ver morritos! ¿A quién? ¡A cuatro meses! ¡A ver! ¿Qué canción? ¡No lo máncon! ¡No quiero! ¡No tienen la culpa! ¡Eso! ¡Eso no tiene una culpa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!